Sin duda, una de las sagas de videojuegos más populares es Pokémon. Desde la creación de esta saga hasta hoy existen cerca de 719 especies, de las cuales ninguna presenta un peligro inminente en el juego. Sin embargo, si pudiéramos transportar incluso al Pokémon más inofensivo a la realidad, te aseguro que estaríamos en un gran problema. En esta nueva sección seremos presentes de 3 Pokémon al azar, de los cuales meditaremos los potenciales peligros a los que estuviéramos sujetos si estos fueran reales. Te aviso que este video no solo está destinado a los conocedores de esta saga, sino que todos estarán invitados a este emocionante y arriesgado viaje. Sin más por el momento, disfruta de este video. Te advierto, no es un top. Este Pokémon es una criatura perteneciente al tipo psíquico, el cual posee una habilidad casi perfecta para manejar su energía y atacar al rival sin siquiera tocarlo. Alakazam es el resultado de la evolución de cada Abra al ser intercambiado a otro entrenador, el cual a su vez surge de la evolución de Abra al entrenar y llegar a un nivel considerable. Este ser forma parte de la primera generación de especies, la cual consta de 151 y hasta el día de hoy no existen en estado salvaje. Ahora bien, imagina de lo que este Pokémon podría ser capaz si acaso pisara nuestro mundo, pues aunque es una criatura muy serena y pacífica, es también uno de los peleadores más certeros y peligrosos. Y aunando a la profunda lealtad que este puede tener con su entrenador, puede hacer de Alakazam una verdadera máquina de matar. Primeramente, hay que estar conscientes del gran poder mental que este tiene, pues se dice que su cerebro nunca deja de crecer y su número de neuronas se duplica a una velocidad increíble, por lo que para que su cuello resista el peso de su cabeza, se ha valido de poderes psicokinéticos. Asimismo, este Pokémon es muy longevo y su memoria es increíble, por lo que derrotarlo sería muy difícil y de ninguna manera podrías hacerlo de la misma forma dos veces. Se dice que esta criatura acostumbra cerrar sus ojos y meditar para potencializar todos sus sentidos y así elevar a niveles catastróficos sus dotes extrasensoriales. El registro de su coeficiente intelectual arroja un número increíblemente grande de 5000 y por si fuera poco, este Pokémon puede aumentar su poder aún más. Sí, este ser mega evoluciona. Sus poderes extrasensoriales se volverán más afinados y destructivos. Le crecerá un órgano de color rojo en su frente que pulirá sus habilidades psíquicas, podrá levitar cuando le plazca y su velocidad aumentará a niveles destructivos. Si te llegaras a encontrar a un Mega Alakazam y este tuviera como propósito aniquilarte, podría hacerlo en tan solo un parpadeo. Este Pokémon comparte muchas características con Alakazam, pues también es de tipo psíquico y forma parte de la primera camada de estas criaturas. Hypno es el resultado de la evolución de Drowsy y a simple vista su aspecto no luce muy intimidante, pero te aseguro que gracias a sus habilidades no quisieras topártelo jamás. Este Pokémon posee la capacidad de hipnotizar y dormir a cualquiera, desde Pokémon débiles y poderosos hasta humanos, y se relata que es capaz de comerse los sueños de sus víctimas. Si bien sus habilidades psíquicas y extrasensoriales no son tan destructivas como las de Alakazam, quiero que pienses un momento en la característica de este ser y cómo podría ser utilizada en manos malvadas. Para comenzar, ¿qué harías si te toparas en un callejón oscuro con una de estas criaturas y de la nada hiciera que perdieras el conocimiento? Sin lugar a duda, este Pokémon podría ser utilizado para cometer los delitos más atroces y en el peor de los casos te llevará a un sueño del cual quizás nunca regreses. Para cerrar con broche de oro, analizaremos a uno de los Pokémon más favoritos, pero a la vez más oscuros y peligrosos que podrían existir. Jengar es un Pokémon tipo fantasma veneno, perteneciente a la primera generación, y es el resultado de la evolución de Haunter al ser intercambiado con otro entrenador, el cual evoluciona de un Gastly tras entrenar arduamente. A simple vista, la apariencia de este Pokémon, la cual se denota por una sonrisa malévola y burlona, parece ser bastante escalofriante y se acrecenta al descubrir de lo que Jengar es capaz. Este Pokémon posee un elevado poder no físico y por lo general degusta de asustar a viajeros perdidos por las noches y se ha llegado a decir que es capaz de robar el calor vital de sus víctimas y de forma escalofriante sonreirá aun cuando haya sido derrotado, pero te advierto que será difícil defenderte, pues si intentaras golpear a este ser solo conseguirías atravesar su gaseoso cuerpo. Las leyendas relatan que esta criatura es capaz de invocar a muertos y espíritus malignos y disfruta maldecir y atacar a todo aquel que llegue a molestarlo, por lo que es considerado un Pokémon completamente hostil. Asimismo, se presume que Jengar acostumbra espiar a sus víctimas imitando sus sombras y al estar en óptimas condiciones de atacar, aspira a sus almas. Si esto no bastara, te advierto que Jengar posee una mega evolución y al sufrirla es capaz de moverse a velocidades increíbles y utilizar sus poderes espirituales para aniquilarte de la peor de las formas, aunando a un tercer ojo que le permite ver a otras dimensiones. Meramente un Pokémon potencialmente mortífero, pero aun así podría ser pulverizado en un suspiro por Megalakazam y viceversa. Si este video fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este mini documental. Muchas gracias por tu atención.